¿Qué pasa? Seguro ahora que se impuso en la máquina y alrededor de unos minutos arrastra el presentador. De ninguna manera eso, de ninguna manera eso, de ninguna manera eso. ¿Con suerte alguna droga? No, no, no. Un narcotés que se puso a prueba en las primeras fiestas patrias. Rebutó en abril pasado y en este feriado XXL junto al narcotés. Fueron cifras que alertaron a las autoridades. En los narcotés un 0,84% dio positivo. Y en los narcotés hicimos 570, de los cuales 136 dieron positivo, lo cual nos dio un 23,98% de positivos en los narcotés. Cifra alta, por cierto. Este es el mes de septiembre, en particular los días de las fiestas patrias aumentaron exponencialmente. Y que haya bajado el consumo bien. Había que contrastarlo todavía con las muertes asociadas con consumo de alcohol, ¿no es cierto? Y con consumo de alcohol y otras sustancias. Porque hoy día lamentablemente es lo más prevalente también. Y son justamente estas últimas cifras las que preocupan. Según el reporte de Senda, el control de los conductores arrojó que uno de cada cuatro consumía alguna sustancia ilícita, superando por lejos el consumo de países que ya estaban con cifras alarmantes. Países donde la pesquisa en carretera no sobrepasa el 7%, como en Australia o Estados Unidos. En Chile, el narcotés mide 5 sustancias, entre ellas la presencia de marihuana y cocaína. El caso de la marihuana y el caso de la cocaína tiene importancia. La marihuana disminuye los reflejos, altera la capacidad de coordinación, altera la percepción de riesgo, como que es una persona muy relajada, sin embargo no está tan hábil para poder manejar. Si esto se combina con el alcohol, como digo, se duplica el daño. Pero yo no consumo drogas, no tomo ni siquiera alcohol, nada. ¿Y qué consumiste ayer? Un éxtasis. Narcotés que desde el 2012 se esperaba en las calles chilenas, sin embargo su debut no ha estado exento de críticas. El narcotés que se está usando en Chile es un narcotés similar que ya se usa en otros países del mundo y se usa de manera bastante efectiva. Sin embargo hay una diferencia de fondo. En los otros países existe claridad respecto a los parámetros y los límites que implican conducir con la presencia de ciertos grados de cierta sustancia. Piden que sea al igual que la alcoholemia, donde se sabe que sobre 0,3 grados se conduce bajo los efectos del alcohol. El narcotés mide si hay presencia de alguna sustancia ilícita en la saliva y no entrega un detalle de la cantidad ni la hora consumida. Depende de la droga. Hay drogas que demoran 6 horas en desaparecer, otras 12 horas en desaparecer, otras 18 horas en desaparecer. Pero lo importante es que lo que tú estás detectando es que la persona está en presencia de la droga en una cantidad importante en el momento en que se hizo el peso. Una discusión sobre la implementación de una política pública que busca frenar el consumo de drogas al volante. Este año la campaña Toleranza Cero al menos dio mejores resultados. De 39 fallecidos en 2018, este año la cifra disminuyó a 21 narcotés y alcotés que seguirán presentes en las rutas y controles los 365 días del año. Gracias. 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 Gracias.